¡Hola, patrinitas! Oigan, no sé si ustedes ya vieron el video de los polinesios sobreviviendo con solo tres cosas, pero yo cuando lo vi me pareció una idea súper padre, y tenía muchas ganas de hacer ese video, solo que no sabía dónde hacerlo porque ellos lo hacen en una casa nueva completamente vacía, y pues en la mía no hubiera sido tan divertido porque aquí hay luz, hay agua, podríamos hacer trampa, y pues esa no es la idea. Así que después de estar pensando y pensando dónde podríamos hacer el video, se me ocurrió una idea muy loca, que es hacerlo en la casa de mi tataratía. Así es, en la cabaña embrujada. Yo estoy muy emocionada, yo ya quiero hacer este video, pero no sé si a mis papás les parezca una buena idea, así que vamos a decirles. Oigan, entonces solo tres cosas, pero ¿no las podemos compartir? ¿Tres cosas? Pueden elegir lo que ustedes quieran, pero solo pueden ser tres cosas, puede ser comida, agua, algo para entretenerse, para abrigarse, lo que ustedes quieran. Ok, ok, suena muy interesante, pero me da un poco de nervios, debo admitirlo. Ay, qué miedo. Va a estar muy difícil. Sí, y una regla es que no podemos compartir y no podemos llevar celulares. Bye. Patreñitas, ya estoy aquí viendo lo que me voy a poner, y me voy a dejar esto que traía puesto. Es una sudadrita negra, un pants negro y mis tenis. Pues ya nos explicó Reggie más o menos cómo está la cosa, ya nos dijo que vamos a ir a la casa donde grabamos lo de la casa abandonada, que vamos a estar afuera, entonces no me voy a llevar estos tenis, porque si llueve o cualquier cosa, hay lodo, pues no los quiero ensuciar. Me voy a ir abrigado de una vez, eso no cuenta como un objeto. Me voy a cambiar los tenis, me voy a poner una chamarra y voy a empezar a buscar qué me voy a llevar. Solo me voy a llevar una chamarra extra, por si acaso para la noche, y pues vamos por las cosas. Bueno, pues ya me cambié los tenis. Vean, ya me puse estas botas que son como todo terreno. Y desde ya me llevo una sudadera, una chamarra extra, porque el clima ha estado muy extraño, de repente llueve, de repente hace frío, así que ya voy preparado y ahora tengo que elegir de esas tres cosas que me voy a llevar. Creo que ya tengo una idea de lo que voy a escoger. Ya tengo aquí mis tres cosas. Elegí un cereal porque yo creo que esto sí me llena, además yo creo que sí me dura para todo el día. También traigo una lámpara porque no va a haber nada de luz. Entonces pues traigo mi lamparita y una agua porque para la sed. Los polinesios llevaban comida, agua y algo para dormir, pero yo sustituí lo de dormir por la luz. Y mejor solo me abrigo bien y ya yo creo que con eso puedo sobrevivir. Y pues ya. Estas son las tres cosas que yo elegí. Agua para la sed. Para comer llevo tiras de carne seca, miren. Llevo esto porque esto aguanta mucho tiempo, no se echa a perder y yo creo que sí me va a llenar un poquito o al menos me va a dar así como energía. Y llevo papel de baño porque yo siempre tengo alergias o cualquier accidente, mejor hay que llevarlo. Pues yo ya tengo aquí mi bocilla grande de agua que espero que me rinda. Me la voy a tomar poco a poco para que no se me acabe. Obviamente algo para comer, para comer decidí llevarme estas galletas de arroz. Llevo dos cosas, me falta una, pero es que no sé qué llevar. Yo soy muy friolento, entonces siento que lo ideal sería llevar una cobija como tercer objeto. Pero también pienso, ¿y si me aburro? ¿Y si me llevo un Nintendo Switch? ¿O mi celular? ¡No se pueden celulares! Rayos, entonces creo que, pues sí, la cobija va a ser necesaria. Pues listo, aquí está la cobija, ya tengo mis tres cosas y ahora vamos a ver. Nati, ¿qué llevas tú, Nati? Salchichas para comer, agua para beber y a pumpkin pink para no aburrirme. Ok, pero Nati, te tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Por qué llevas un agua tan chiquita? Porque soy chiquita. Oye, ¿pero tú crees que esta agua te va a alcanzar para las 24 horas? Ajá. Es muy poquito. Sí me va a alcanzar. Entonces, ¿ya estás segura con lo que vas a llevar? Sí. ¿No hay ningún cambio? No, además el caballo de pumpkin pink brilla. Oye, ¿y me vas a compartir salchichas? No se puede compartir. Patronitas, ya tenemos todas nuestras tres cosas, pero ¿qué creen? No tenemos dónde dormir, porque no nos vamos a dormir directamente en el pasto. ¿Qué hacemos? Y es que los polinesios fueron a una casa, o sea, eso no contaba como cosa. Sí, como dijo Regi, pues tenían luz, tenían agua. Sí. Y nosotros estaremos a la interpelle. Así que llevaremos una casa de campaña para los cuatro. Sí, o sea, eso no cuenta como parte de los tres objetos, es como un bonus. Es como la casa. Sí, y creo que es válido, ¿no? Sí, si no vamos a tener agua y luz, creo que está muy bien, ¿no? Sí, es justo. Sí, es justo. Es justo. Bueno, pues entonces, ya que tenemos todo, vámonos. ¡Vámonos! Espero que para esta parte del video ya le hayas dado un like muy fachero. Ya llegamos, patroñitas. Ya estamos aquí en la cabaña embrujada. Y la verdad, me da mucho miedo estar aquí. Pero ella no está embrujada. Bueno, no sabemos si fue la señora o si fue algo real, pero aún así era cosita estar aquí. Sí, porque la otra vez que estuvimos aquí no pasó absolutamente nada. No pasó nada. Y además, la señora Remedios ya no trabaja en esta casa. Sí, de hecho, vean ahí el pasto ya está todo crecido de que pues ya nadie la ha cuidado. Sí, el pasto está muy largo. Vean, y tenemos que buscar un lugar donde vamos a acampar. No vamos a poder acampar aquí. Vean, aquí es la zona donde pensábamos acampar. Pero chequen cómo está. Podríamos hacerlo por ahí donde hay tierra y no hay pasto. No cabríamos ahí. Pero puede haber muchos insectos peligrosos, ¿no? A ver, vamos a buscar. Vamos a caminar. Ok. Vean, el pasto está demasiado crecido. De hecho, vean, está cerca. Se separaban ahí, acaban de retirar el tiempo. No sé si es mi impresión, pero yo como que recuerdo que había más árboles de ustedes, ¿no? Yo también. Vean, solamente vemos uno, dos, tres, cuatro. O sea, vemos poquitos. Y yo recuerdo que cuando grabamos ese video eran muchos árboles. Sí, había muchos porque de hecho el niño como que se podía esconder entre los árboles. Sí. ¡Ay, mamá! ¿Qué? Algo pasó. ¿Qué pasó? ¡Ay, mamá! ¿Qué? Y estos árboles son muy flaquitos, o sea, no hay forma de con ellos. O la otra opción es que tuvieran más follaje, ¿no? O sea, más ramas. También puede ser. Ah, sí. Pues bueno, sigamos buscando. Allá están todas las ramas. Bueno, sigamos buscando para encontrar el mejor lugar. Oigan, vamos allá a ver. Eso sí me da cosa. Es que esa señora era muy misteriosa. Vamos. Es que además como que había hablado como así, en su mente dijera, ja, ja, ja. Y ya está funcionando. ¿Se acuerdan cuando dijo que iba a ir a no sé qué lugar y de repente nos asomamos y ya desapareció, pero muy rápido? O sea, que dijimos, no, manches, ¿cómo? Creo que dijo, me voy a ir. Y en vez de decir que la casa está abierta. Oigan, oye, está la puerta abierta. Ay, no. Yo no voy a ir. No, ni yo. A ver, agárrenme, agárrenme mis talletas. No, manches, no. Agárrenme mis cosas y voy a echar un vistazo. ¡Ten cuidado! Con mucho cuidado. Agárrenme mi cobijita. Ay, no, aguas, aguas, aguas. Ay. Ten cuidado con mucho. Ok. Vamos a ver qué hay. Vean. Ahí están los candados. Escuché como un golpe. No hay nada. Al parecer ya es como una tipo bodega y ya no están las cosas de la señora que cuidaba. Señora Remedios, creo que se llamaba. Listo, pueden venir, está despejado. Pueden echar un vistazo. De toda la casa, creo que este es el mejor lugar. O sea, el pasto aquí no está tan mal. Este es como muy bajito. Sí, es cierto. Pero acabamos de escuchar un ruido extraño por ahí. ¿Qué será? Bueno, pero pues es parte del reto, ¿no? Sí. Sí. Además fue tu idea, Rejichou. Yo estaba muy feliz. Por si estamos aquí. En casita, cómodo, con más de tres cosas encima. Yo estaría en casita viendo una serie. Ahorita estaríamos en casita bien relajados, pero ya. Ni modo, vamos a cumplir con este reto. Y creo que sí, este es buen lugar. Así que vamos a poner aquí la casa de campaña. Sí. Vamos. 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 ¿Escucharon eso? Sí. ¿Y si es una víbora? No, no. ¿No será una de esas cigarras o algo así? Pues puede ser algún insecto que haga ese ruido. Pero sonaba como un cascabeleo. Exacto, así. O lo podemos hacer como por allá donde hay techitos. Sí, es que me da cosas de San Palacito. ¿Qué hacemos? Es que ¿saben cuál es el problema? No trajimos un colchor, no trajimos nada. Es directo. Entonces vamos a tener la casa directa. Sí, además el pasto es más suave que el piso. Que el piso. Ok, aquí será. Creo que debí haberme traído un garrafón porque está haciendo muchísimo calor. Sí. Me está sudando la cara. Sí, toma tu agüita. Sí. Tente la sudadera, Nati. Yo me quité mi chamarra porque hacía muchísimo calor también. Sí, yo también. Oye, Nati, ¿pero estás segura que con esa agüita vas a poder sobrevivir? Sí. Oigan. ¿Se escuchó otra vez? Sí. Yo creo que esta agua no va a ser suficiente. Me la quiero terminar ahorita desde que ya hace mucho calor. También ya tengo hambre. Así que provechito yo me voy a comer una tirita de carne. ¿Ustedes van a comer también, chicas? Sí. ¿Tienen que comer mis salchichas? Claro. Y yo me voy a comer ya una galleta de arroz. Pues vean, ese es el empaque. Y nos voy a comer una galletita. Y por acá vemos a Nati que ya empezó con sus salchichas. Y Regi con sus cereales. Y ya hacía muchísimo hambre. Bueno, pues, provechito. Pues ya acabamos de comer patrañitas. Y vean cuánta agua me quedó. Todavía tengo mucha. No tomé casi nada. A ver, ustedes. A mí me quedó, vean, hasta aquí. Le bajé poquito. Creo que yo soy la que más ha tomado. No sé si se vea por la etiqueta. Está como por aquí. Como por aquí. Y Nati ya se la va a acabar. Nati, se la va a acabar. No manches, vean. Oye, acuérdate que es para todo el día, eh. Vean, ya se acabó casi la mitad. Y al fondo, Punky Pink. Oigan, yo tengo una duda. ¿Qué van a hacer cuando le están desde el baño? Aquí no hay baño. No hay baño. Eso va a estar interesante. Así que por eso solo tomen el agua necesaria. Y Nati. Nati ya tiene cara de pánico. Patrañitas, para no aburrirnos, estábamos pensando qué actividades podríamos hacer. Y a Nati se le ocurrió que según nos va a dar un concierto con su muñequita. Pero creo que la dejó en la casa de acampar y fue por ella. Solo que ya se tardó mucho, ¿no? Sí. Dijo que nada más iba por su muñeca. Sí, solo tenía que entrar, agarrarla y ya. Pero a lo mejor no sabe dónde la dejó. O no encuentra el chuponcito. Ojalá porque luego se le pierda cada rato. Mientras tanto, Nati. ¡Vean a la infección! Hola, 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 te tardaste mucho en ti, es que, es que, es que, me caí y dije voy por ella, la perdí otra vez y dije voy por ella, y así. No te has dado cuenta todavía, pero en Mati eso no es rock and roll, pues ya fue demasiado rock and roll por hoy, pero ha sido el mejor concierto de mi vida y creo que Nati se merece un aplauso, oigan que creen, esto tiene agua, quiere decir que ha estado lloviendo, pues ahorita el clima se ve muy bien, pero pues. No sé. Bueno, vamos a tomar agua. Ay, casita. Sí. ¿Vas a comer más chuf, sí? Solo unas cuantas, unas cinco yo creo. Ay, qué rico. Esto es muy cómodo. Oigan, mi agua no estaba así. ¿Cómo que no estaba así? ¿No estaba aquí? No me acuerdo. Según yo sí, porque no se alcanzaba a ver por la etiqueta azul. Por la etiqueta y ahorita. Mira, tú la tomaste. Yo tengo la mía. ¿Y estábamos allá? No, la mía, mira, la mía, aquí tengo lo mismo que yo dejé. Yo también tengo la mía. Nati, ¿tomaste agua de tu mamá? No. ¿En serio? No. Oye, esa cara que se ríe, me quiere decir lo contrario. Oigan, sí, a lo mejor por eso se tardó mucho. Sí, ¿tomaste agua de tu mamá? No, no. Es que me tardé mucho porque ya les dije, yo a Punky Pink la perdí otra vez y así. Acuérdate que no podemos compartir cosas, Nati. Es parte de las reglas del reto. Pero Nati no se podía compartir. Es que me equivoqué de botella. ¿Cómo te vas a equivocar de esa botellita con esa botellota? Es que tienen etiqueta azul. Va a estar difícil saber si comió de lo mío porque yo no sé cuánto dejé. Bueno, está bien. Tendremos más cuidado. Y Nati, recuerda que no se puede hacer eso. Patrañita, ya está atardeciendo. Ya se está viendo un poco más oscuro. Y ya se comienza a sentir un poco de frío, ¿verdad? Sí, incluso la casa siento que se ve un poquito tétrica, ¿no? Así como... Con las nubes grises. Con nublado. Que como dato, no tenemos llaves de la casa. Así que no podemos entrar. Y está mejor porque como que esa casa, o sea, por dentro sí me da cosa. Sí, como que nos da... O sea, aquí no me da miedo y ella sí. Sí, preferimos estar aquí, ahí, que estar allá. Como les contaba, ya está haciendo frío. Y Luis y yo sí nos trajimos unas chamarras de mezclilla. No sé si se acuerdan a principios del video. Ahí están las chamarras. Y las niñas no se trajeron ninguna chamarra porque pensaron que la chamarra era algo extra. Y entonces, pues, se las vamos a prestar, obviamente. Porque, pues, no, queremos que se enfermen y sí está haciendo mucho frío. Sí. Ahorita están jugando ahí en el como patio. Vean, vamos a verlas. La misma bolsa de la casita de campaña la usamos para guardar todas las cosas. Y quiero que vean algo. Miren cuánta agua le queda a Nati. Vean, el agua de Nati está a punto de terminarse. Y eso nos preocupa porque nos va a querer quitar nuestra agua. No nos va a querer, nos va a quitar. ¿Me regalas un poquito de carne seca? No. Si tú te has de haber comido mi carne. No he agarrado nada. Mira, ya le queda bien poquita y yo no me he comido las tiras. No, yo no agarré nada. Y a Nati no le gusta. A Nati no le gusta. No le gusta la carne. No, yo no fui. Patrañitas, empezamos a escuchar un perro, pero se escucha muy cerca y nadie vive aquí. Entonces nos da un poco de cosa. ¿Qué tal que se metió algún perro? No sé. Es que se escucha justamente de aquel lado. En la parte del pasto feo y de la casa tenebrosa. No. ¿Quieren que vaya a ver? No, no. No, no. Es que no sabemos si es pequeño o grande. Escuchen, escuchen. ¿Quieren que vayamos a ver? No. No, yo no. No, yo decía tú y yo, las niñas no. No. Yo no voy a ir. ¿Ah, y las dejamos solas? Pues que se queden así encerraditas en la casa. ¿Nos esperan? No. No voy a ir. Yo se las espero. Pero quizás es un perro grande. Y los malos. Bueno, pues decidí si ir a investigar y mientras se van a quedar aquí encerradas. Así que vamos a ver qué hay. Venga, vamos. ¿Quieren ir a ver? Es que quiero ver si todo está bien, pero no quiero ir a ver cómo me dan cosas. Pues está completamente vacío. Lo que me hace pensar que si llegara a ver perros, tal vez están de aquel lado de esa barba. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Me parece que todo está normal porque si no, estaría más. No has gustado. ¿Lo ven? Hola. Hola, chicas. ¿Todo bien? Sí, todo bien. No había absolutamente nada. Pero cuando te acercaste, ¿hacia allá también se escuchaba más fuerte? No he escuchado nada. Es que dejó de ladrar. No, pero no había nada. Vean, al menos la vista es muy bonita. Sí. Patrañitas, las niñas están haciendo trampa. Oigan, no, es mi cobija. No había visto, dénmela. Esto no está permitido, es mía. Hace rato no me di cuenta porque estaba preocupada pensando en tu papá y en lo del perro, pero tramposas. Yo no fui reje agarrado como cobija y yo. Ah, pues yo también me trajo. Por eso les dije que pensaran bien cuáles cosas iban a escoger. Y ahora te tengo una mala noticia. ¿Qué? Nati perdió a Punky Pink. ¿Cómo que la perdió? Pues no sabe dónde quedó. De toda la casa. Ay, Nati. Es que estuvimos corriendo y la tenía y de repente ya no la tenía. Entonces no sabemos si está entre el pasto, por ahí tirada o aquí. Ya es más tarde y mi botella de agua ya está casi a la mitad. Vean. Espero que me aguante para el resto del día y la noche. Vean, Nati. Y si aprovechamos, ahorita que tu mamá y Regi no están, para que pueda agarrar un poquito de carne seca de tu mamá. ¿Y no dices nada? Está bien. Mira, y yo agarraré cereal de Regi. Va, me parece justo. Pero no digas nada, ¿ok? Oye, espera, espera. ¿Se salió el agua de aquí? Se salió el agua. ¿Qué es esto? Rayos. Bueno, está bien. Agarra poquito cereal de Regi y yo agarro poquita carne seca de tu mamá. A ver. No, si agarro este cacho grande se va a dar cuenta. Porque si lo agarro ya te darán muy poquitos. Yo creo que voy a agarrar este chiquito. Fíjate, está bien. Pero rápido. Ya se estoy escuchando. No. Yo aquí vigilo. Está carne, está muy rica. ¿Está bueno? ¿Quieres probar? No. Este, este y ya. Así. ¿Quieres una? Ajá. Pruébalo. Sabe rica. ¿Sí te gustó? Ya no agarres más, ¿eh? ¿Me sirpes un poco de más agüita? No, nos van a cachar, Mati. De esta botella. A ver. Híjole. Bueno. Sí, te voy a echar poquita. No la voy a llenar porque si la lleno se van a dar cuenta, ¿ok? A ver, espérame. Gracias. Yo creo que con esa no se van a dar cuenta. Hay que ponerla por acá. Hay que cerrarla. Muy bien. Oye, pero ya debes cuidar tu agua que te quedó, Mati, ¿eh? Porque si no, nos van a descubrir. Ay, mira bien tu bebé. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo les fue? Muy mal, muy mal. ¿Por qué? Es muy difícil hacer del baño y no pude, así que yo creo que me tendré que aguantar. No pudo. Le dio como pena. Me está muriendo de frío. Sí, como que ya hace cada vez más frío. Oye, ¿por qué no te pones tu sudadera, Mati, que te hayas puesto? Sí. Ponte la para arriba. Porque ya hace frío. Y tú, Regi, si quieres, ponte la mía, mira. La presta si quieres. Y que Nati se ponga la mía. Sí. Se queda muy grande. Sí. Pero pues al menos te va a cubrir, ¿no? A ver, ¿hasta dónde? Oye, ya está muy nublado. Sí. A ver si no llueve. Bueno, espero que no llueve. Oigan, otra vez agarraron de mi agua. No. Sí. ¿Verdad que no, Nati? No. No. Y también de mi carne. No. Creo que sí. Vean, vean. Ahí tienes un montón todavía. No, le faltaban más largos. Esos son chiquitos. Vean, nada más quedan un trozo grande. No. No lo sé, Rick. Parece falso. Yo no fui. Yo tampoco. Ustedes dos eran muy sospechosos. ¿Verdad que eran así? No. Ustedes dos son los únicos que estaban en la casita. Pero estábamos platicando historias de terror. Ajá. A ver, ¿cuál te contó? La de la llorona. La de la llorona. Claro que no. Mienten. Mienten, mienten, mienten. ¿No habla que no, Nati? Nati. Dime la verdad. Voltea. Voltea. ¿Tu papá comió de mi carne? Dime la verdad. ¿Le digo la verdad? Sí. Sí, sí. Claro que sí. Su cara te delata. Ay, Nati siempre se ríe, ¿verdad, Nati? Mira, ríete. ¿Ya ves? Nati siempre se ríe. No, claro que te la comiste. No, de verdad no. Desde hace rato se te antojó. No, es más. Voy al baño. ¿Me das papel? ¡Ni siquiera el baño! ¿Por qué? Pues no podemos compartir. No, pues mejor me aguanto. Padrañitas, algo ocurrió. Miren, yo creo que mi agua no se la tomó nadie y yo culpando. Ya ves, se cayó. Se cayó. Que yo digo que yo la cerré muy bien. No, a lo mejor no la cerraste bien. O no, se eran las alquichas de Nati. No. ¿Que no estén bien cerradas? No, fue mi agua porque tenía mucho más agua. Yo sigo pensando que mi papá y Nati están muy sospechosos. No. No, de veras no. Nosotros estábamos contando historias de Taurán y me contó la de la Yoranda. Y después yo le conté la de una niña misteriosa. ¿Y de qué se trata la historia de la Yoranda? La historia de la niña misteriosa. ¿De que la Yuwaki iba caminando? Vamos a secar esto porque como que tiene gotitas de agua. A ver, sí, salte. ¿También se enfoca tu cereal, Regi? Sí, poquito la caja. ¿También se mojó tu caja? Sí. A ver. ¿Ahora es cuándo? Nati, ¿qué hiciste? ¿Agarraste agua? Ahorita vengo, no digas nada del papel. ¿Entendés? Ahí está bien. Ya, creo que me dio las acudimos. Genial. Sí. Ahorita vengo. Voy atrás a ver si puedo ir al baño. ¿Ok? Ok. Ahorita vengo. Bueno, pues estoy otra vez por acá, por estos rumbos, buscando dónde pueda ir al baño. La verdad es que ningún lugar se ve adecuado. No sé. Oigan, pues Regi tenía razón, tampoco pude hacer del baño, es muy complicado. Aquí está el papel. Pues ni modo, me voy a aguantar hasta mañana que lleguemos a la casa. Patrañitas, por favor, quiero que vean esto. Este par de tramposos agarraron agua. A ver, yo les enseño. El agua de Nati estaba como hasta acá. Como hasta aquí, ya se le iba a terminar y casualmente salió agua mágica. A ver, ¿a quién le robó a ti o a mí? Ajá, pues yo creo que a mí, a mí no ve. Que a mí también me falta un poco, ¿eh? Ahorita que venga tu papá va, le voy a decir. Hola, ¿qué tal te fue? Bien, creo que ya sé qué es lo que estaba sonando ahorita, que pasé por allá. Escuché el sonido otra vez, pero era una ranita verde. Sí, después ya brincó, ya no la volví a ver. Ok, a partir de ahora tiene cinco segundos para encontrar la ranita que yo vi. Pues ahorita vamos a comer algo tal vez. Hay que cerrar aquí la casita para que no entran mosquitos. Y yo creo que nos vemos en un ratito, ¿no, chicas? Sí. Miren lo que voy a comer, motrañitos. Porque además ahorita robó más carne seca. ¿En serio? Sí. Te cachamos. Yo creo que lo justo sería que me te dé una salchicha. Está bien. Patrañitas, ¿qué creen? ¿Cuánto ha pasado desde la última vez que grabamos? Como una hora y media, dos horas. Como una hora, hora y media y la temperatura empezó a bajar muchísimo. Mucho. Se empezó a sentir muchísimo, muchísimo frío. Yo no soy muy friolenta y se los juro que ahora sí hasta mis manitas me duelen. Sí, y es que saben, nada más traemos esta cobija que, como ustedes recordarán, fue la que yo me traje para mí. Pero pues obviamente sería muy cruel de mi parte no compartirle a las niñas que tienen frío. Sí, por eso ya no estamos tratando con esta cobija. Incluso también le prestó la chamarra de mezclilla. Bueno, esto creo que sí lo vieron. Sí, te voy a quitar mi chamarra. Cápate, cápate. Y estamos pensando seriamente en no continuar con este reto. No pasar aquí la noche porque es muy peligroso. Nos podemos enfermar el frío y ahorita lo que menos queremos es enfermarnos. Sí, ahorita no queremos para nada enfermarnos de tos, resfriados, nada. Además de que se escuchaban como truenos y creemos que sí iba a llover. Entonces va a bajar más la temperatura y no vale la pena arriesgarnos tanto para enfermarnos o algo peligroso. Nosotros siempre tratamos de cumplir los retos, pero esta vez se está complicando muchísimo. Y no fue por nosotros porque me la estaba pasando muy bien. Estábamos aquí cantando. Pero todo este video fue tu idea, ¿eh? Sí. Pues sí, pero no es mi culpa que haga frío. Así que decidimos irnos a casita para evitar que nos llueva, no arriesgarnos. Ni aquí ni en carretera. No, evitar el frío porque de verdad, si ustedes estuvieran aquí se darían cuenta, sentirían que es muchísimo, muchísimo el frío que se siente. Mamá, casi casi está temblando y ella no es nada friolenta. De verdad. No, se los juro, se los juro, se los juro. Vamos a parar un poquito el video aquí, vamos a levantar el campamento y ahorita nos vemos, ¿va? Sí. Bye. Bye. Las reñitas ya venimos de regreso y Nati ya se durmió, ¿verdad, Regi? Sí. Tristemente no pudimos cumplir el reto, pero pues fue por el frío que estaba insoportable. Enséñales a Nati dónde quedó. Vean. Está aquí. Y pues ya vamos en camino a casita y ya les grabo allá. Bye. Bye. Patrañitas, ayer ya no les pudimos grabar nada porque llegamos muy, muy tarde. Ya eran como las once y media de la noche cuando llegamos y veníamos todos súper cansados. Nati ya venía dormida en el camino, nos empezó a llover y no les pudimos grabar porque se le acabó la piel a la cámara. Y aunque tristemente no pudimos pasar todo un día sobreviviendo con solo tres objetos, nos la pasamos súper bien. Fue muy divertido grabar este video y like por el intento. Así que si les gustó este video, no olviden dejarme su like. Suscríbanse si les gusta mi contenido y todavía no lo han hecho. No olviden seguirme en Instagram. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye, patrañitas. Los amo. Oye, oye, espera. Todavía no te vayas. Te invito a que veas mi video anterior. Y si ya lo viste, tal vez también te guste este. Pasa a mi canal y dale click. Y no olvides suscribirte y seguirme en Instagram. Bye, patrañitas. Bye, patrañitas. Bye, patrañitas. Bye, patrañitas. Bye, patrañitas. Bye, patrañitas.